¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este canal azul y blanco USB Bueno pues ustedes pueden ver aquí atrás de mí tengo la bandera de Estados Unidos y la de El Salvador Ya que pues en uno fue en la patria querida donde yo nací, donde yo crecí Y esta bandera también me representa porque es el país donde me ha dado donde vivir Y donde superarme ya que en El Salvador pues en esos momentos gobernaba el FMLN y arena Y nunca tuve una oportunidad de poderme superar y creo de que mucho lo que vivimos fuera de las tierras cuscatelecas Eso fue lo que nos pasó, tuvimos que emigrar para poder progresar ya que las oportunidades allá en El Salvador son escasas Y no todos tenemos la misma suerte, entonces todo eso tiene que cambiarse pues para un mejor El Salvador Así que pues aquí tengo las dos banderas como les digo, las más hermosas del mundo Así que vamos a hablar un poco del tema de los sobresueldos Ustedes ahí vienen que hay dos comisiones importantes La cual están viendo que fue lo que pasó con los fondos públicos en El Salvador Una investiga a las ONGs donde están involucrados los partidos de los mismos de siempre Y la otra los sobresueldos donde están los políticos que recibieron más de los que todavía en la ley les daba Pues es decir, todavía nosotros como salvoreños, bueno yo soy uno de esos ¿Cómo le vamos a dar a alguien que gane 3 mil, 4 mil dólares mensuales en un país pobre como El Salvador? Y esto lo hacía, y es muy alto, eso que aparte de que se le ponía el PPI pues que son Protección de personas importantes de la policía nacional civil, le damos viáticos todavía Me recuerdo porque yo todavía tengo noción de algo que pasaba Y de que yo conozco varios jueces de que hasta les daban vales para que ellos fueran a echar gasolina de 5.72 Creo que valía cada vale, cada vale, eso es la cantidad Entonces imagínate todo eso lo que ellos recibían Porque bueno, no solamente lo recibían los diputados, lo recibían la Corte Suprema de Justicia Todos esos políticos, todas esas digamos comodidades pues que el pueblo salvadoreño no tiene puchicas Si el pueblo salvadoreño tenía que irse con una cora en la costa para ir a trabajar Imagínate y esto ganando tanto y entonces te pones a pensar Sobre sueldos, después de ganar más de 4 mil dólares Tener las comodidades como viáticos, gastos de representación, vales de gasolina Comida de calidad y gratis, hombre entonces estaban en la gloria Entonces eso era lo que ellos estaban defendiendo Eso es lo que ellos estaban diciendo que era la democracia que ellos defendían No, era el dinero, el poder de seguir siempre desfalcando los bienes de El Salvador Las riquezas de El Salvador Donde pues dicen ahí de que Arena del FMLN tiene más de 30 mil millones de dólares Que se han robado, imagínate con eso como estuviera El Salvador con tantísimo dinero Dios mío yo creo que El Salvador fuera una, un país próspero Pero estos en vez de ayudar a El Salvador se dedicaron a robar Entonces pues en la comisión han puesto a una diputada A una dipurrata Esto es una dipurrata, esto es lo que yo lo simbolizo con esto Con esto, yo lo simbolizo, esto es una dipurrata Entonces se llama Rosy Romero Te vas a llamar Rosy Romero Entonces ella está en la comisión de sobresueldos Entonces ella no está claramente pues por defender los intereses del pueblo salvadoreño Ella está para defender a los corruptos de El Salvador Entonces así ya pasó este Cristiani Margarita Ana, Vilma Escobal, perdón Ya pasó ayer pues este Rodrigo Ávila Entonces claramente se mira cuál es el propósito de Rosy Romero Que es diputada electa por unos cuantos que votaron por ella O creo que más que todo que por residuos Entonces ella nomás llega a la comisión a sabotear el trabajo que se está haciendo Para investigar lo que es los sobresueldos Donde están involucrados todos los miembros del partido Arena Donde están involucrados también en la era de Saka Pues porque contra Tony Saka en el poder era del partido Arena Que no nos venga a decir que es de gana No, era de arena Porque así es Entonces y los sobresueldos que se dieron en Cristiani En Candelón Soler, en Francisco Flores Que en Pan Descanse Yo no creo que esté muerto Tony Saka Entonces se tiene que llegar al fondo Porque esos gastos reservados Esas partidas secretas Se ocupaban para soborno Entonces han habido magistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados Imagínate cómo está la situación Entonces pone en esta encuesta Dice ¿Está de acuerdo en que la diputada Rosy Romero siga en la comisión de sobresueldos? El 94.7% Dice que no No está de acuerdo que siga En ese lugar En la comisión Que está investigando los sobresueldos Y un reducido 5,3% Dice que Sí Ahorita son 2.277 votos Pero pues Más después Creo que va a crecer Ese porcentaje Se hace más grande Que la gente no lo quiere Que esté en la comisión O Avanza un poquito más O reduce Lo que quieren que ella siga Pues ustedes ya saben bien Que esta señora Pues Solamente llega A A hablar mentiras Mente la atención Que En la misma escuela En la que usted está reunido También ahí está gente de nuevas ideas Incluyendo el asesor de comunicaciones Mente la atención Que En la misma escuela En la que usted está reunido También ahí está gente de nuevas ideas Incluyendo el asesor de comunicaciones Eso es el objetivo de ella Sabotear Ver que agarra Ver como agarra El desprevenido Al partido Gana Al partido nuevas ideas Y agarrarse de ahí Y enferarse Y Y que se olvide Lo que está Preguntando Porque se ha visto Como un beso A la A la A la A la A la Anabir Mascobar Entonces Vos te das cuenta pues De que ella lo hace En un propósito Claro De sabotear Lo que se está haciendo Así que pues A votar Mis amigos Lo pueden buscar en Twitter Como La informante SB Que ha hecho esta encuesta Y Les sugiero de que Pues voten Si usted está de acuerdo De que ella siga O si está en desacuerdo Y que se vaya Así que hasta aquí dejo este video Suscríbanse a mi canal Nos vemos hasta la próxima amigos